Amigos, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy venimos a Fuentes del Lago y Fuga la Oruga, entregarle a mi amigo Elian, el más guapo, su regalo precioso, bebé, y vamos a echarle gritos y a echarle, vamos a buscarlo, ¿verdad? Vamos a buscarlo y a entregarle su regalo, que todavía ni lo pagan, mijo, ya se lo están entregando. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Por aquel lado? Sí, claro que sí, señor, vamos a pasar porque esa es la zona peatonal y aquí hay que acatar las órdenes de los chidos, la neta, mijo. Vamos a buscarle, muchas gracias, amigo, aquí vamos a entrar a buscar al hermoso de Elian, hermoso Elian, ¿dónde estás? Que te venimos a entregar tu regalo, Elian, ¿dónde está el cumpleañero, Elian? Que le trajimos un bebito chopecha, Elian, dime, por favor, ¿en dónde te encuentro? Porque te traje una sorpresa, papi. Buenas tardes, amigos, ¿dónde estás, Elian? Que te trajimos un regalo. ¿Qué creen, amigos? Llegamos muy temprano, llegamos muy temprano, mijo, ¿y qué creen? No hay nadie en la fiesta, ya valió gorro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Grábalo! ¡Amigos, ¿qué creen? No vino nadie a la fiesta, mijo, ya valió gorro. Veníamos a buscar al cumpleañero y no hay nadie, mijo, ya valió gorro. ¿Dónde estás, Elian, hermoso? No vino. Amigo, córtalo, amigo, para ver qué nos dicen. Córtalo, córtalo, córtalo. ¡Elian, ¿dónde estás? Que te trajimos tu bebito chopecha. ¡Elian, Elian, Elian, Elian! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Elian, Elian, ra, ra, ra! ¡Elian, ¿dónde estás? ¡Qué bonito niño, qué bonito niño! que no hache cacho, que no hache cacho. Elian, sal, por favor, que te trajimos un bebito a Chopecha. Elian, 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 a la vio, 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 a la vio. Elian, ra, 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 ¿dónde estás, Elian? Elian, adiós, hermosa. Estamos buscando a Elian y no lo encontramos, guapa. ¿Cómo estás, Violeta? Estás bien bonita, mi amor, mira, no cambias nada. Ay, qué chulada. Nos vemos pronto, hermosa. Ay, estás bien grandote, mijo. Adiós. Nos vemos. Elian, gracias. Elian, Elian. Uy, eres tú, Elian, mijo. Estás bien guapo. Te estábamos buscando ahí enfrente en el inflable, hijo, y no sé, mejor nos pusimos a brincar nosotros. ¿Tú crees? Oye, ¿cuántos años cumpliste, hijo? ¿Cuántos años cumpliste? ¿Cuántos? ¿Cuántos, mi amor? ¿Cuántos? ¿Cinco años que no te bañas? No inventes, son un buen. Mira, todos los morrillos, ¿son tus amigos o tus primos? Tu hermano. Es tu carnal, está bien guapo también, pero mira, no viene de la playa, como quisiera, ¿verdad? Ese sería mi gusto, ¿verdad? La señora, tu abuelita, se quiere mucho y se abraza sola, mija, ¿ya viste? Ay, ya no alcanzamos, ya no alcanzamos. Aquí está mi amiga Yades, que le pone letres a los tíojos. Saluda, mija, está re bonita. Y aquí están los morrillos que vienen a festejarle también a mi amigo y el del celular iPhone 3.14 y 16 con hambre, ¿verdad, mijo? Oye, guapo, te trajimos un regalo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Pero antes de darte tu regalo, mijo, pues hay que pagarlo, hijo, lo sacamos a 18, 24 meses y todo año lo pagamos y ya te lo estamos entregando. ¿Tú crees? Mira, casi te cayó el loco ahí, hijo, no te creas, hijo. Los ojos no se caen, Elian. Mira, te traje tu regalo, guapo. Vamos a entregarle su regalo al hermoso de Elian, porque cumplió ¿cuántos años? ¡Cinco! ¡Un aplauso! ¡Qué guapo, Elian! Y vamos a cantar a sus mañanitas al guapo, porque cumplió cinco años. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti fuerte. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí. Para que sepan los chismosos. ¡Despierta, Elian! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! Aquí no es como en mi barrio, mijo, no salen. ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! En mi barrio sí son metiches, mijo, y aquí no. Oye, guapo, abre tu regalo para ver qué te regalaron. ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡Ábrelo, ábrelo, Elian! ¡Ábrelo! ¡Rómpela, mijo! ¡Rómpela! ¡Que el tabú ya está apagado, mijo! ¡Ay! ¡Unos audífonos! De por sí no hace caso, mija. Y con audífonos, mija. ¡Qué bonito niño! ¡Qué bonito niño! ¡Que no hache cacho! ¡Que no hache cacho! ¡Un aplauso! ¡Mija, mijo! ¡Está bien chida tu bocina! ¡Está contra el agua, papá! ¡Para que escuchen la de... ¡Eres una diabla! ¡Mira cómo baila! ¿Si te gustó tu regalo, guapo? ¿Cómo se dice, hijo? ¡Otro! Dije, ¿otro? ¡No, otro! Oigan, pues hoy es cumpleaños de Elian. ¿Y cumplió cuántos años? ¡Cinco! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Va! ¡Elian! ¡Elian! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! ¡Ah, qué barbaridad! Ahorita nos vamos a ir al inflable, mijo. A echarle cotorreo. Tómate una foto conmigo, guapo. Con el iPhone 3.1416. Mira, voltea con el muchacho de allá. Una, dos, tres. Y salimos chido. Ahora, hijo, tómame otra foto, por favor. Con toda la banda. Vénganse, morros, atrás del cumpleañero. Vénganse, morros. Pónganse aquí atrás de él. Mira, está bien chida su bocina, mijo. Nomás que no es de las Alexas. Yo tengo una Alexa y le digo, Alexa, sé qué hacer. Y no me hace caso, mijo. Ahorita no sirven mucho. Vos ven para allá con el muchacho. A la cámara de las seis fotos. Una, dos, tres. Yadis, vénganse todas, por favor, hermosa. La mamá, que está bien bonita. Y está bien chiquita, mijo. Parece una casimerita, mijo. Y luego, ni tacones, trae, mijo. Trae los de suelo. Yadis, tírala, esa morra es bien famosa, mijo. No, les digo. Ay, ay, sonriéndolos. Una, dos y tres. Sí salimos guapos, mijo, amiquito. Porque están bien hermosas todas. Y no es usted, señora, ¿eh? Vamos a darle un fuerte aplauso al cumpleañero. Hola, mío. Hola, mal. Hola, gring bomba. Hermoso, hermoso. Ya, la, la. Mira, trae comezón, mijo. Pues se me hace que le va a recibir más dinero todavía, mijo. Por eso trae tanta comezón. El aplauso, cámara morra, nos vemos, ¿eh? Échenle ganas, échenle ganas y más padrinos en la familia que en el anexo, Simona. Nos vemos, ves ya. Están bien bonitas, mijo. Estás bien guapo, ya no crezcas. Ya tienes pelucholares, ¿verdad que sí, mijo? Ya tiene peluche en el estuche. Ya nos invita a Ciudad Peluche, ¿verdad, mijo? Eso es todo, cámara. A la bio, a la bau, a la bimbomba. Elian, Elian. Ra, ra, ra. Cámara, mijo. Qué bonito es lo bonito. Saludos. 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 Saludos.